. A ver, cuidado que está... Cuidado, ¿eh? Es un antílope, es un antílope. Es un antílope, tíos. Es un antílope. Está muy asustado, ¿eh? Está muy, muy asustado. A ver, a ver, quieto. Ahora mismo está aterrado, ¿eh? Está aterrado, quieto. No os mováis y no se mueve. No os mováis y no se mueve. Esto es un ciervo ratón. Ahora mismo está tranquilo, está paralizado, pero voy a intentar cogerlo y vamos a un espacio más abierto y hay que explicarlo rápidamente, chavales. Está muy nervioso. Rápidamente, lo siento y lo explicamos, ¿vale? A ver, tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo. Es el ciervo más pequeño del mundo. Si os dais cuenta, tiene las patas muy pequeñajas. Muy, muy pequeñajas. ¿Y por qué lo estoy cogiendo así? Lo estoy cogiendo así porque, si os dais cuenta, tiene un pedazo de diente aquí, que es un incisivo que con este puede morder y puede hacer un daño que te cagas. Es muy, muy rápido. Como habéis visto, es rápido, pero en distancias muy cortas es rápido. En distancias largas, o sea, que ha sido 200 metros, enseguida se cansa porque tiene un corazón muy pequeñito. Y bueno, como veis, es un ungulado. Es decir, tiene los dos dedos estos. Tiene dos dedos con unas uñas muy fuertes porque a él le gusta escarbar. Es omnívoro. Es decir, come de todo, a diferencia de otros ciervos, que solamente comen vegetales. Este puede comer vegetales, puede comer frutas, puede comer insectos, puede comer serpientes, puede comer un montón de animales. Son solitarios, solitarios, muy solitarios. ¿Y por qué son solitarios? Porque no le gusta estar con gente como yo, que no me gusta andar con mucha gente, que lo único que te da son problemas y te piden siempre cosas. Nunca te llaman y te dicen oye, me ha tocado un millón de dólares, que te quiero dar medio millón. No, pues a este le pasa lo mismo. Quedó harto y entonces está solo. ¿Qué pasa? Que de repente... A ver, espera. Esto es una hembra. Que de repente un macho encuentra a una hembra, la ve y dice... Huele a hembra, hembra, hembra. Y va y le echa un casquete y se acabó. Y eso es todo de lo que se ocupa. Los bebés nacen y se quedan con la madre unos seis, ocho meses, que es el tiempo que tardan en hacerse adultos. Ahora mismo está muy nervioso, está soltando saliva porque está muy nervioso. Las orejas muy largas y muy puntiagudas porque les vale para escuchar, les vale para... para si viene algún depredador o algún imbécil como yo. Tiene una cola muy, muy, muy chiquitita y perdonad que lo estemos grabando así diciendo las cosas muy rápido porque es que le doy tres minutos más y lo tengo que soltar. Una de las características que veis es que no tiene cuernos porque es que cuando se pelean se utilizarán los dientes. Son animales que, como os digo, son omnívoros. A diferencia de otros antilopillos, ¿vale? Este animal puede comer serpientes, puede comer un pez que se encuentra ahí muerto, puede comer carroña, puede comer muchas cosas, ¿vale? Está mucho más tranquilo ahora. Yo lo voy a dejar pegado a mí hasta que se quede, ¿vale? Hasta... Quieto, 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 quieto. Quieto, 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 quieto. Quieto, quieto. Vas a quedar ahí, ¿vale? Si os dais cuenta ahora mismo está mucho más tranquilo, mucho, mucho más tranquilo porque ya no se siente presionado. ¿Veis que tengo pelito? No se siente presionado, pero el momento que él sienta que tiene más fuerza y que yo me voy a ir y que se puede escapar, él se va a ir. Tira, tira, tira. Tira que te cojo otra vez, ¿eh? Tira para allá. Tira, tira que te cojo otra vez. Oh, no, amigas. Dios. ¿De dónde has venido, chaval? A ver, si quieres comparto, tengo muchos, ¿eh? Mira, 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 mira todos los que tengo. Me gustan los cacahuetes. Es de dónde ha venido, hace un momento que te voy a mirar. Como veis, estos comen frutos secos. Mira lo que tengo. Tengo maíz. No sé si te gusta la fruta, así que esto a lo mejor te gusta. Si ves con los cacahuetes. Es que tiene los ojos muy chiquititos porque no ve muy bien. Este animal no ve muy bien. ¿Vale? Vale, tuyo. Tuyo es. Ahora, se come el maíz como mi hijo. Mira qué pinta tiene aquí. ¿Cómo te llamas? ¿Manuel Filomeno? Eres una hembra ya. Perdón. Bueno, pues características de estos animales, como veis, tiene unas garras muy fuertes, garras fortísimas, que le sirven para subir a los árboles. Tiene las púas que le protegen de los animales. Pero es que a la vez, este animal tiene muchísimos depredadores. Empezamos por el bobcat, por el puma, por los lobos, por los coyotes. ¿Por qué? Porque en lo que es la barriguilla no tiene púas, tiene pelo. Y eso es lo que le mata. Que si le dan la vuelta, lo pueden matar. Se lo pueden comer. Tiene muchos depredadores, ¿eh? Muchos. De hecho... ¿Puedo comer un poco? ¡Oh, dame un poco! Pero dame un poco, que era mío. ¿Qué lo estás pensando? A ver qué no. Bueno, es un animal que es bastante egoísta por lo que vemos. Esto es una característica que los científicos todavía no han podido corroborar, pero yo lo acabo de corroborar. Es un egoísta. Todo para él, todo para él, ¿a que sí? Todo para ti, ¿no? Todo para ella. Más cosas sobre este animal. Es que este es el único animal que tiene antibiótico dentro de su cuerpo. Porque esto, ¿vale?, está dentro de su piel. Cuando se cae, que se cae muchas veces de los árboles, se pincha para dentro de sí. Y su propia piel tiene un antibiótico para que no se infecte. Bueno, los machos son un poquito más grandes que las hembras, pero estos animales pueden llegar a pesar 20 kilos, tranquilamente. Son grandotes, es bastante más grande que el sudamericano, por ejemplo, que el del Amazonas. Una de las características que son muy curiosas es que es un animal tan grande que es un roedor, ¿vale?, es como un ratón gigante con púas. O sea, la gente va a decir, ya está, el científico que no tiene ni idea porque no es un ratón, que no es un ratón, pero parece un ratón grande con púas, ¿vale? Cuando tiene... que no me río de ti, cuando tiene bebés, tiene solamente uno, te has dejado aquí uno, tiene solamente un bebé, ¿vale? Y la verdad es que no está en peligro de extinción, pero es un animal que no se ve muchísimo. Sigue, sigue. Y, bueno, que tiene la chisma esa. ¿Qué más cosas puedo decir de ti? Eres americano, ¿do you speak English o hablas español? Él está ahora mismo así. ¿Cuántos animales conocéis vosotros que se sienten tan limpios y tan bien a comer? Mirad. Mirad. Y nos importa una mierda del mundo. Nos da igual el mundo. Son prácticamente omnívoros. Si se encuentran una artija muerta se van a comer. O si se encuentran, no sé, algo muerto, de carroña, lo van a comer. No es que vayan a cazar nada, pero van a comer lo que pillen. Pero son súper vivientes. Pensad que esto es... Oye, que este es mío. ¿Te puedo dar? ¿Tienes un trozo de manzana? Se lo come todo, ¿eh? Se lo come todo. Chavales, un postín norteamericano. Que se me ha comido la mitad de la comida. Y yo, ¿qué quieres que nos llegue, chavales? Hasta luego, Lucas. Las hienas son como los lobos de aquí, de África. Cazan para comer y comen. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver las hienas pues ahí siempre robándole la comida a los leones o robándole la comida a otros animales. Cuando encuentran comida o cuando cazan o cuando van a cazar, ellos se juntan, tienen diferentes sonidos que indican vamos a cazar. Hemos encontrado algo que alguien ha cazado. ¿Qué dice eso? ¿Vosotros escuchasteis alguna vez lo de la risa de la hiena? Pues no es una risa, son llamadas. Otra de las cosas y características de este animal es que ellas tienen como si dijésemos la mandíbula más fuerte, una de las mandíbulas más fuertes del reino animal. Dentro de los carnívoros la mandíbula más fuerte. Pueden atravesar hueso, pueden reventar cualquier hueso de cualquier animal. Parecen unos animales muy feos pero realmente son muy feos. Pero tiene su cosilla, tiene una caída o caída en la cadera. Le pasa a mucha gente, vosotros nunca habéis visto un tío de estos que va de chulo pero es que no le llegan las manos a los bolsillos. ¿Sabéis que va así? Entonces, que es como pati corto. Entonces dice, ¿qué pasa? Pero le quedan las manos así. Este tipo de animales tenéis que entender que tú no te puedes acercar como te puedes acercar a otros animales que muchas veces nos veis. Son animales que tienen miedo. ¿Qué pasa, Chuchi? Y vais a ver que si yo me acerco un poquitito, ¿vale? Lo que va a hacer es que se va a poner nerviosa y se va a ir. ¿Ves que en el momento que te acercas un poquito, que rompes esa distancia de seguridad, el animal se va? Son animales principalmente nocturnos. Lo que pasa es que siempre aprovechan en las horas de la mañana, sobre todo para acercarse a la carroña, a lo que hayan dejado los leones o lo que se estén comiendo los leones. ¿Qué pasa? Que son unos animales muy escurridizos. No son animales a los que nos podemos acercar. Es como los ladrones. Cada vez que ven un policía o algo se van corriendo. Ellos cada vez que ven algo un poco extraño que se mueve se van corriendo echando a... y es lo que ha pasado. Así que nada, vamos a ver si vemos más bichos. Gracias. 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 Gracias.